La empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Guaranda, en Mapagé, realizó la limpieza y desinfección del tanque de sedimentación. Según el técnico de la entidad, el objeto del trabajo es retirar los residuos sólidos que se acumulan en el fondo de la cisterna, que funciona como un filtro y cuya capacidad es de 500 metros cúbicos. En este momento nos encontramos en un tanque sedimentador desarenador. El objetivo es de que los sedimentos y los lodos que vienen desde las captaciones se sedimenten en este tanque. Aquí tenemos, se rompe la velocidad del agua y permite una sedimentación. Este rato estamos en un proceso de operación y mantenimiento rutinario. El personal técnico realizó el trabajo a tempranas horas de la mañana. Alrededor de dos volquetas de arena y tierra fueron retirados, cantidad que ha incrementado debido a la estación invernal, según Gustavo Novoa, técnico del EMAPAC. Estos trabajos son parte del cronograma planteado por la institución y su ejecución se hará trimestralmente, lo que garantiza la calidad de líquido vital para los guarandeños. Así lo anotó el gerente del EMAPAC. Se hacen planificaciones dentro de la empresa para hacer este tipo de acciones coordinadas con la dirección técnica y con los compañeros de la empresa, justamente para mantener limpio este tipo de tanques y garantizar una agua de óptima calidad para la ciudadanía. Claro que todo esto usted ve, demanda gastos porque luego de esto se ocupan trabajadores que pueden estar trabajando en otros sectores de la ciudad y luego de esto también es un proceso de potabilización, clorificación, entonces se ponen químicos y todo ese tipo de cosas que tiene que adquirir la empresa para mantener en buen estado este tipo de tanques también. Se está haciendo un cronograma justamente con el nuevo director técnico y todos los tanques de la ciudad vamos a comenzar a hacer un mantenimiento preventivo y una limpieza, porque siempre el agua viene un poco con partículas y eso también causa que en ocasiones si no se hace este tipo de mantenimientos esas partículas van y se contaminan en el agua que se distribuye a la ciudad. Una hora tomará alcanzar el nivel máximo del agua en el tanque de sedimentación, pues el caudal registra 110 litros de agua por segundo. Para el mantenimiento, el bypass ubicado en el complejo de Chaquichca entró en funcionamiento de manera que la ciudad no ha sido desabastecida. Este tipo de acciones vamos a comenzar a realizar cada tres meses. Cada tres meses encontramos el tanque en esta situación, que no es mucho y es manejable la cuestión de limpieza, mantenimiento y los tanques distribuidores de las ciudades los vamos a hacer dos veces al año. Con imágenes de Alexander Ramos, reportó Patti Coloma.